Amiguitos de Oriaventuras por Internet, me encuentro también con el profesor Víctor Medina, que es profesor de inglés. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchísimas gracias. Saludos a todos. Give in five, please. Ring. Profesor, platíquenos, participó usted también en el concurso de peinados locos. ¿Qué tal estuvo la participación de los niños? Mira, la verdad es que muchos niños vinieron con muchos peinados así extravagantes, diferentes colores, gracias a sus papás por apoyarlos. Fue todo un éxito, a ellos les encantaron, divertidos y más que nada nosotros estábamos celebrando el Día Internacional del Idioma Inglés, que fue el día de ayer. ¿Qué les parece? Felicidades. Los peinados, súper locos. Nuestros amiguitos vinieron disfrazados, uno con dinosaurios, otro con un zoológico en la cabeza, de todo un poco. De todo, tuvimos hasta peinados con forma de dona, botella sirviendo el refresco en el vaso, colgando y la taza también colgando, ¿no? ¿Qué les parece? Les encantó a los niños, ellos súper felices aquí en el colegio, los papás de la mañana todos tomándole la foto. La verdad se esmeraron muchísimo tanto en casa y aquí en la escuela fue la sensación. ¿Por qué es importante realizar este tipo de actividades aquí en el Álamos Primario? Mira, la expresión de los alumnos hacia otras actividades diferentes y el hecho de que ellos también tengan la oportunidad de compartir y expresar cómo se sienten, incluso con una manera de peinado loco, eso es lo que hace que los niños se sientan felices, contentos y que vivan lo que son, lo que son unos niños. ¡Felicidades! Pues felicidades al Álamos Primaria que hicieron este concurso de Hot Crazy, sombreros locos, ¿verdad? Sí, así es. ¡Bien! Pues gracias por su presencia, saludos al Álamos Primaria y nos despedimos como locos. ¡Adiós!